El objetivo principal del proyecto es dinamizar los negocios a través de la innovación, la investigación y la transparencia tecnológica. Funcionan nuestras potencialidades, una de ellas es por ejemplo el tema de turismo. Mar de Dios es una zona verde, es una zona con muchos recursos biodiversos, flora, fauna y recursos acuícolas. Pero también tenemos potencialidades en temas forestal, maderable, no maderable y sector productivo, agrícola y pecuaria. Nuestra inspiración es en realidad el ser humano, desde un punto de vista de calidad de vida. Y eso aterrizado al tema de la potencialidad de los recursos que tenemos y aprender de los que ya avanzaron, caso Medellín, caso China, caso otros países. Y nuestra estrategia es conformar las alianzas y potenciar estos negocios a través de la dinamización. Tejamos una red, formemos las alianzas, articulemos. Para los negocios, para el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos no hay fronteras.